Se lo platicaba antes de la pausa, el Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional presentó al gobierno de la Ciudad de México hace unos días una propuesta para fabricar caretas inteligentes que por medio de sensores avisan al médico si una persona en su casa tiene síntomas de COVID-19. Para hablar al respecto le agradezco al jefe del Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Juan Humberto Sosa. Doctor, gracias por su tiempo. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación aquí en casa. Doctor, cuéntenos acerca de esta propuesta que le hicieron a la Ciudad de México para estas caretas inteligentes. ¿En qué consiste y cómo funcionan? Mire, se trata de diseñar y construir un sistema integral de monitoreo para que de manera remota podamos medir el estado de salud general de una persona. Y esto lo haremos a través de una careta y un guante que dotados de sensores nos permitan enviar la información a través de vía telefónica. ¿Será para medir la salud de la persona que los use o para también detectar si alguien en casa de esa persona tiene síntomas de COVID? Sí, las dos. Porque, por ejemplo, mire, vamos a poder medir a través de sensores saturación de oxígeno, temperatura, catnografía, o sea, la manera en que la persona está respirando, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Entonces, todos estos sensores los va a tener la persona en su cuerpo. Son sensores pequeños que no le van a molestar y entonces le van a estar permitiendo medir esas variables las 24 horas del día. Y en cuanto alguna de esas variables se salga del rango, va a lanzar una alarma a través del teléfono hacia su médico tratante. ¿Cuándo prevén que estén listas esas caretas, doctor? Mire, esas caretas estarán listas en cuanto empecemos a armar en a lo más ocho semanas. ¿Y cuál es el costo por cada una de ellas? Mire, todavía no lo tenemos estimado porque estamos esperando las cotizaciones de todas las partes, pero van a ser bastante económicas. Mientras tanto, ¿ya el gobierno de la Ciudad de México les ha brindado el apoyo? Claro que sí, eso lo está haciendo a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Háblenos acerca del robot sanitizante que también sabemos están trabajando en ello. Sí, ese proyecto también está apoyado por la misma secretaría. Y en este robot estamos trabajando colegas del Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec y nosotros en el Instituto Politécnico Nacional. Y este robot opera con luz ultravioleta. Entonces, yo puedo teleoperar el robot desde mi casa en vía telefónica, manejarlo y ver a través de una cámara que va a traer el robot. Y entonces, irlo llevando a lo largo de los pasillos, a lo largo de los corredores, entrar a un baño, a un sanitario o a una habitación desocupada e ir sanitizando utilizando la luz ultravioleta. Va a haber un arreglo de luces verticales y horizontales que van a ir impactando las paredes y la superficie. Entonces, desde casa, ¿podría el robot estar funcionando fácilmente en estaciones del metro, en centro comercial, en lugares públicos? Claro, mientras haya... va a tener dos modos de operación. Uno va a ser vía telefónica y la otra vía inalámbrica desde un punto de control. Puede estar desde el mismo hospital, por ejemplo. Ahora, háblenos. Nos queda poco tiempo, aproximadamente un minuto y medio, pero no me gustaría dejar de lado el tema de que ustedes están participando en el protocolo para la elaboración de la vacuna contra este nuevo coronavirus. Efectivamente. El señor canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores convocó a un grupo de expertos de varias instituciones y estamos integrados en un grupo que está conformando cuatro propuestas que van a ser sometidas para su evaluación a la Unión Europea. Y mientras se llega la vacuna tan ansiedad y tan esperada, ¿hay que aprovechar la tecnología? Efectivamente. Para poder ir atacando el problema en diferentes frentes. Y dos de estas propuestas hacen eso. Exacto. ¿Cuánto tiempo podría tomar para poder obtener una vacuna contra el COVID-19? Eso es muy aventurado. Depende de muchos factores. Depende, primero, que conozcamos bien al enemigo. ¿Cuáles son sus puntos débiles? Número dos, que encontremos el antígeno o antígenos apropiados y los ayuvantes que ayuden a que el antígeno haga su mejor efecto sobre los puntos débiles del virus. En Estados Unidos, una empresa, Lili Eli, me parece, es la que va un poco más avanzada, ¿no? En la cuestión de la vacuna. ¿A qué se debe esto? Pues, mire, se debe, sobre todo en instituciones o empresas como esa, a los grandes apoyos económicos, a las grandes inversiones que ellos hacen. Aquí interviene dinero, grupos de investigación, ya con muchísima experiencia probada y una actitud decidida. Que es la que estamos, la que está enfrentando en este momento la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de este grupo. Bueno, lo importante es estar ya en conjunto, trabajando en equipo para poder obtenerla y para poder tener ya la tan ansiada vacuna, doctor. Pues, estaremos pendientes de los resultados, de los avances que vayan teniendo en los proyectos, en la vacuna. Y si nos lo permite, le damos continuidad en este espacio más adelante. Con todo gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor Juan Humberto Sosa Azuela del Instituto Politécnico Nacional.